Los límites de las funciones no son todos iguales. Hay funciones que crecen más rápido y otras que crecen más lento. Entonces yo puedo comparar límites de indeterminaciones infinito menos infinito según cómo crecen las funciones. Por ejemplo, voy a comparar X con X cuadrado, con 2 elevado a X, con raíz de X y con logaritmo en base 2 de X. Vamos a ver. X, 0, 0, 10, 10, 100, 100. ¿Vale? Ahora, X cuadrado crece más rápido, mucho más rápido. 0, 0, 10, 100. 100, 10, 1000. Crece muchísimo más rápido. ¿Lo veo, no? Entonces, esta función es de un grado mayor que esta función. 2 elevado a X. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 10, ya empezamos a liarla. 1024. Fíjate que crece mucho más rápido que esta. Y 2 elevado a 100, a ver lo que me dice la calculadora. 1,26 por 10 elevado a 30. O sea, un 1 seguido de 30, 0. ¿Vale? Raíz de X. Vale, raíz de 0, 0. Raíz de 1, 1. Ya va bajando. Ya está, crece más lento. Y raíz de 1, no, de 10. Raíz de 10, ¿cuánto es? 3,16. Raíz de 100, 10. Tú fíjate como esta es más chica que esta. Crece más lento. Y ya el logaritmo en base 2, bueno, de 0 no hay. De 10 sería logaritmo de 10 partido logaritmo de 2. 3,32. De 100 sería logaritmo de 100 partido logaritmo de 2. 6,64. Esta crece más lento todavía. Entonces yo puedo hacer límite cuando hay indeterminaciones de este tipo, solo comparando los límites. Por ejemplo, el límite. Cuando X tiende a infinito de X cuadrado a menos X, yo digo, esto es una indeterminación de tipo infinito menos infinito. ¿Vale? Pero como este crece mucho más rápido que este, este infinito es de mayor grado que este. Entonces esto va a tender a más infinito. Y no hay que hacer ni cuenta ni gas y frita en vinagre. Nada. Ahora si te la pongo al revés, X menos X cuadrado, te queda infinito menos infinito, pero este infinito es de mayor grado que este. Entonces esto tiende a menos infinito. De eso en los polinomios, cuando haces las racionales, tú te quedas con el que tiene mayor exponente precisamente por esto. Pues los demás que no importan. Si tú tienes un polinomio, menos 2X cubos más 3X cuadrados menos 4X más 5, esto no vale para. Como si no estuvieran. Porque el que influye nada más es el de mayor grado. Y esto sería menos infinito. Porque tiene un menos aquí. Pero también te puedo comparar X cuadrado menos logaritmo en base 2 de X. Esto es infinito menos infinito, pero este infinito es de mayor grado que este. Esto va a tender a infinito. Límite cuando aquí estén de infinito de raíz de X menos 2 elevado a X. Esta tiene mayor rango que este. Esto va a ser menos infinito. Pero esto no solo te vale para la recta. También te vale para la división. Por ejemplo. Límite cuando X tiende a infinito de 2 elevado a X partido de X. Esto es infinito partido de infinito, que es una indeterminación. Pero como esto crece mucho más rápido que esto, porque es de mayor grado, esto realmente va a tender a infinito. ¿Qué? Pues esto daría. Fíjate lo que daría. 1 seguido de 30 es 0, partido 100. Esto tiende a infinito. 1024 partido 10 es 100. Tiende a infinito. ¿Y al revés? ¿A qué tendría? A 0. Porque este crece mucho más rápido que este. Este va a ser mucho más rico, siempre. Y va a tender a 0.